Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y el fin de semana se vivió una emergencia ambiental en el departamento de Arauca por el derrame de crudo que cayó al río Arauca. Ecopetrol con su plan de contingencia logró controlar la mancha en Arauquita. Una emergencia ambiental se presentó desde el fin de semana en el departamento de Arauca debido a una mancha de crudo que cayó al río Arauca. Los operarios de Ecopetrol lograron contrarrestar en el municipio de Arauquita la mancha. Nos encontramos en la bocatoma del acueducto del municipio de Arauquita, donde podemos evidenciar que el material vegetal que está bajando no tiene trazas de hidrocarburos. Está completamente limpio, como ustedes nos pueden observar. Así está todo hecho en el momento. En el puesto de emergencia en la alejía fue controlada la mancha de crudo por los operarios de Ecopetrol. Este es el punto de control de la alejía. Hoy es lunes 24 de septiembre de 2018. Aquí en el punto de control de la quebrada de la alejía podemos ver que ya está retirado casi la totalidad del hidrocarburo que se encuentra en este punto. Solamente hay unas pequeñas trazas recibidas el día de hoy. Son las 10 de la mañana, la quebrada ha crecido, ha cambiado su color, se nota bastante turbia el agua, bastante concentración de sedimentos y ya el material de crudo que se encontraba en este punto ha sido retirado. Los funcionarios de Ecopetrol manifestaron que la parte vegetal que baja en el río Arauca no tiene crudo. Es la 1 y 40 de la tarde y nos encontramos en la bocatoma de Arauquita. En estos momentos todo el material vegetal que está bajando está completamente limpio, no tiene ninguna traza de hidrocarburo. Esto es lo que ha estado bajando hasta el momento. La empresa Encerpa adoptó algunas medidas de prevención durante el fin de semana por si la mancha de crudo llegaría a la capital araucana.